que si comenzamos amigos en Nueva York donde hay mucha consternación por el brutal crimen de una familia completa que fue encontrada apuñalada dentro de su apartamento. La policía cree que podría tratarse de un homicidio suicidio. Diego Arias nos acompaña en vivo con todos los detalles de esta tragedia. Te escuchamos, Diego. Jessy Lourdes y la policía de Nueva York ya oficialmente se está refiriendo a este incidente como un homicidio suicidio. Yo les cuento que hasta aquí han llegado incluso hasta personas que no conocían a esta familia pero que están tan consternadas con esta tragedia que han venido a traer flores, carritos de juguete y peluches. Según la policía de Nueva York fue el padre de este hombre venezolano y el hermano de su pareja quienes vinieron hasta aquí, hasta el apartamento 4B para asegurarse de que todo estuviese bien y como nadie les abrió entonces decidieron quitar la mirilla de la puerta y por ese agujerito vieron pate de la dantesca escena. Con carritos de juguete y flores recuerdan a las víctimas de un crimen inimaginable que tiene lleno de dolor a los residentes de este edificio en Nueva York. Un padre, una madre y sus dos hijos de uno y tres años fueron encontrados mortalmente apuñalados dentro de su apartamento el lunes en la tarde. Me dejó la cabeza dando vuelta como una piedra en el estómago, los chills, es un horror. Parece que fuera una mentira porque todos nos conocemos, o sea, cuando uno pasa por aquí, hola, hola. Pensé que era alguien de los edificios de arriba, de algún tenants, no pensé que fuera él. La policía de Nueva York identificó a las víctimas como Edison López, de 41 años, quienes los vecinos dicen era el superintendente del edificio. Su pareja, Alexandra Witek, y los hijos de ambos, Lucien, de tres años, y Calvin López, de un año. Que me han tocado el corazón, porque son seres humanos. Según la policía, el padre de Edison, preocupado tras no poder comunicarse con su hijo, desde el domingo en la mañana, llegó hasta el apartamento, y llamó a la policía cuando nadie le abrió. Se mantenía en comunicación con nosotros, él siempre, cuando él supe que coge vacaciones, siempre se ponía la orden, mira, cualquier cosa que pase, llámame, mira mi número, hay todo eso. Según las autoridades, en la escena se encontraron tres cuchillos. Los cuerpos de los menores estaban en la sala, la madre en el pasillo, y Edison López en la habitación. El incidente continúa bajo investigación, pero fuentes policiales le dijeron a la estación local de NBC, que las autoridades creen que podría tratarse de un homicidio o suicidio, perpetrado por el padre. Nadie parece entender el porqué. Caramba, uno no cree, pero... ¿Qué le habrá pasado? Es lo único que pienso, o sea, estoy como que no sé, no sé. Fue muy decente, una persona, un caballero. Según algunos vecinos, Edison López estaba a punto de cambiar de trabajo e irse a otro edificio, porque el apartamento de una sola habitación ya le quedaba pequeño. ¿Qué pregunta, Diego? ¿Qué habrá pasado? Y además, pues queremos saber si se sabe algo adicional de las víctimas, si había un historial de violencia doméstica, si tenían algún problema, no sé, tal vez económico. ¿Qué se sabe? Lourdes, es que eso es lo que todo el mundo se pregunta. Te cuento que la policía de Nueva York dijo que no, que no existía ni historial ni de violencia doméstica, ni problemas de salud mental, y que incluso ese domingo en la mañana, pues se reunieron con otra familia, con amiguitos de los hijos en el museo del Intrepid. Ahora, lo que también dijeron las autoridades es que esta familia tendría que evacuar, dejar este apartamento este viernes, primero de septiembre, y que ese trabajo, ese nuevo trabajo que él debía de comenzar, pues aún no estaba concretado al 100%. Chicas, regreso con ustedes. Sea lo que haya pasado, no deja de ser una tragedia. Gracias, Diego. Y al parecer, la madre de los pequeños fue maestra de kinder por muchos años, y en un comunicado, la escuela para la que trabajó dijo que era una maestra amada por sus estudiantes y por todos en el centro educativo. Gracias. 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 Gracias.